Lucha por su cariño Lucha por cada parte de su cuerpo Y cuando me da un beso Me cuesta respirar, siento que muero No puedes destrozar mi corazón Dime que tu amor solo soy yo No juegues conmigo, ni con mi amor No puedes destrozar mi corazón Dime que tu amor solo soy yo No juegues conmigo, ni con mi amor Se enamoró de los dos Es algo que no puedo comprender Decía que me amaba y que sin ti no tendría vida Me duelen tus mentiras ¿Por qué me traicionaste? No la entiendo No, no, no Se enamoró de los dos No sé qué voy a hacer sin tu querer Sin ella siento que siempre va la vida ¿Por qué será? Te tengo que olvidar Y tengo que arrancar todos tus recuerdos El corazón se enamoró de los dos Yo, de los dos Se enamoró de los dos Luché por su cariño Se enamoró de los dos Antes de yo conocerla Para mí la vida no valía nada Luché por su cariño Se enamoró de los dos Nunca he sido tuyo Mejor techo al olvido La tenemos clara De canon salsa Ares de estela No quiero tu cariño Solo le pido Que no me llames por tu amor Devuélveme el amor Sinceramente no esperaba Que te burlaras de mi amor No quiero tu cariño Y es que por ti Había jurado eterno amor Devuélveme el amor Como le digo al corazón Se enamoró de los dos Te tengo que olvidar Y tengo que arrancar Todos tus recuerdos Gracias por ver el video